INTENTAR DECIDIR SOBRE VIDAS AJENAS A TI Y MEZCLAR NEGOCIO CON SALVACIÓN DINERO Y PROSTITUCIÓN SE DEDUCE AL OÍLLE HABLAR EL POCO VALOR DEL DINERO QUE LE DAS Y EN TI MÁS SEGRE EN POSESIÓN DE LA LLAVE AL REINO DE DIOS EL ES EL GUÍA, EL CAMINO, EL QUE MANEZCA TU DESTINO AQUÍ NADA ES GRATUJITO Y LA FE TAMBIÉN SE PAGA AQUÍ NADA ES GRATUJITO Y EL TIELO TAMBIÉN SE PAGA AQUÍ NADA ES GRATUJITO Y EL TIELO TAMBIÉN SE PAGA NADA DE UN PARAÍSO EN EL QUE NI EL MISMO CREÉ NADA ES GRATUJITO Y EL TIELO TAMBIÉN SE PAGA NADA DE UN PARAÍSO EN EL QUE NI EL MISMO CREÉ UN N payment UN NEDOCIO MEZLDO CON LA RELECCIÓN ÉL ES EL PEDICADOR UN NEGOSIO MEZLDO CON LA SALVACIÓN ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Un negocio mezclado con la religión Él es el predicador Él es el predicador Él es el predicador